Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog. Estamos en Puerto Rico. Estoy que no me lo creo. Tengo una emoción, una alegría tan grande que ustedes no tienen idea. Ayer hicimos el anuncio más importante de mi carrera, que fue que este próximo 14 de enero voy a presentarme en el Coliseo de Puerto Rico con mi nuevo show de stand-up. Yo estaba tan asustado de lanzar ese video, esa promoción, ese anuncio. Ese anuncio donde comparto con la gente el sueño más grande de mi vida y donde sé que necesito a Puerto Rico para lograrlo. Lanzamos ayer el anuncio, hoy comenzamos un media tour y esta mañana mi manager me dice que en las primeras 10 horas ya miles de personas tienen sus boletos. Yo no lo puedo creer, yo estoy tan emocionado, me siento tan bendecido. Hoy comienza un media tour, hoy comienza, bueno, anoche comenzó un día histórico en mi vida, en mi carrera. Así que si usted quiere ser parte de esto y ver qué va a estar sucediendo hoy cuando los medios de comunicación, la gente se siga enterando que vamos para el Coliseo de Puerto Rico el 14 de enero, usted, usted, obviamente, acompañe. Era parada casi un boricua cuando llega a Puerto Rico, la panadería. Vamos a la panadería, a desayunar, no. Vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un fafú, no. Vamos a la panadería, fafú, así se le dice acá. Oye, tantos recuerdos de este edificio, Nueva Vida 97.7. Aquí venía yo dos veces en semana a las 7 de la mañana desde Lares hasta Caguas a hacer mi segmento de radio, que fue una plataforma que me ayudó tanto a crecer y a establecerme como comediante familiar y crear esa credibilidad. Así que le tengo mucho cariño a este lugar. Luego, pues me mudé para Guaynabo, se me hacía un poco más cerca, pero siempre estaba aquí. Me acuerdo que el dueño me decía, el que viene de Lares y nunca llega tarde. Así que la responsabilidad, mira, siempre vale la pena. Ahora, pues estamos aquí promocionando que vamos para el choli. Vamos para el choli, ¿tú no sabes que vamos para el choli? Vamos para el choli, vamos para el choli. Aquí hay gente buena de verdad. Estamos en la emisora número uno de Puerto Rico, Nueva Vida 97.7. Vamos a darle. Ya ustedes saben que siempre que yo vengo a Puerto Rico, tengo que ir a beber café al mejor lugar del mundo, a Panchi Café. Mira a Jamie, miren a Jamie, estamos en Panchi, en la 214 de León de Rubel. Gente, Jamie va a hacer un cafecito, Jamie va a hacer un cafecito, pero yo quiero que ustedes vean, ustedes vean el proceso de cómo se prepara un rico café en Panchi. ¡Telemundo! Con Alexandra a las 12. Con mi primer invitado, porque para él la comedia es una medicina y la tiene en las venas desde chiquito. Yo sé, el equipo es un éxito, tanto así, que va para su primer stand-up en el choli conmigo, ¡Josué Kameni! Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, gracias a la producción por tenerme. Estamos saliendo de Telemundo, ¿qué clase de entrevista nos han dado en Alexandra a las 12? Siempre que vengo a Puerto Rico comparto con ella y me dijo que va para el choli, que va a ver el choli, se comprometió conmigo, así que tenemos muchos artistas que están diciendo que nos van a acompañar ese día, estamos felices, y allá está mi relacionista pública de PR que se llama Silvia, que se esconde de la cámara, pero mira, esa es la mejor relacionista pública que hay en esta isla. Así que nada, seguimos. Y siempre que estoy en Puerto Rico, tengo que visitar las oficinas de Goya de Puerto Rico, gente buena, que apoyan la sana comedia, que han estado con nosotros desde el comienzo y que definitivamente van a ser parte de lo que hagamos en el coliseo de Puerto Rico. Porque si es Goya, gente, tiene que ser bueno. Ok, gente, me acaban de abrir la puerta del backstage del Coliseo de Puerto Rico para que yo entre a este lugar grave, cree contenido y vea dónde es que yo me voy a estar presentando. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí presentándome en conciertos de artista, jamás con mi show solo, pero el entrar sabiendo que vengo por mi proyecto, no lloro, no lloro porque tengo mucho que grabar. Y entonces salgo con las lagrimitas en todos los reels y no van a funcionar. Y tengo mis cositas, tú sabes, para grabar aquí con mi manager, pero esto es bien emocionante, familia. Hay unas cosas que no podemos grabar ahora mismo porque hay un montaje de un gran artista aquí que tenemos que cuidar esa confidencialidad. Pero esto es emocionante, ¿verdad? Mirenlo, gente, ya estamos aquí. Ya hay miles de ustedes que tienen boletos. Así que estoy aquí procesando todo esto con una emoción increíble. Eso que escuchan es que están haciendo unas pruebas de sonido. Pero se siente irreal. Dios es bueno y yo les prometo a ustedes el mejor show de mi vida entera. Yo estoy aquí agradeciendo a Dios por esta oportunidad y esto va a ser especial. Gracias por tanto apoyo, Puerto Rico. Logré colarme. Marlon, logramos colarnos. Estamos aquí metidos, estamos aquí ya. Ya estamos en el área de camerinos. Sí, como que estamos pretendiendo que somos empleados. Porque todavía no me creen. Todavía no me creen. Como que, como, perdóname. Yo les expliqué. Yo les dije que tengo un show aquí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Dónde? Y yo, sí, sí, sí. Ya hay miles de personas que tienen sus boletos. Espérate, ¿tú irse aquí o...? No, no, no es que el show es en Lares. No, no, el show no es en Lares. El show es aquí. Pero Marlon tiene conexiones. Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. Rosario, grábate a quien llegó ahí, Agustín Rosario. Agustín. Mira, nos van a botar de aquí. Nos van a botar del show, pero es que estamos tan emocionados. Hoy empezó la venta. ¿Tú esperabas que miles de personas ya tuvieran sus boletos en solo horas? Sí, yo siempre he confiado en ti. Tú lo sabes. Digo, no tantas miles de personas a la vez. Y en menos de 24 horas, porque las 24 horas se cumplen a las 7 y 5 donde se lanzó el video. Así que en menos de 24 horas, miles de personas. ¡Wow! Increíble. Felices. Vamos a seguir. Como día, una nueva mañana. Sigue la gente comprando sus boletos. Miles de personas ya van pa'l Choli. Día número 2 en Telemundo. Y de aquí seguimos, que vamos pa' la radio, vamos pa' Primera Hora, vamos pa' un montón de sitios. A dejarles saber a todo Puerto Rico que vamos de lares pa'l Choli. Siempre me pongo nervioso. Siempre. 3, 2, 1. Es un stand-up comedy para el disfrute de toda la familia. Así mismo es contando historias que van a llenar el público de risas. Y llegan de lares pa'l Choli. Josué Gómez y quien presenta su nuevo show. Soy un poco fresita. Y para darnos detalles recibimos al también creador de contenido. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Hoy estoy tan contento. Anoche de no dormir, las cosas que están pasando con este anuncio que le estamos dando a la gente es tan bonita. GFR Media, donde está Primera Hora, donde está el Nuevo Día. Me tuve que comprar esta camisita porque han surgido más entrevistas de las que yo creía. Y le estoy diciendo a Marlon que esto parece de señora. Una camisita de señora mayor que va para la fiesta de despedida de año de la iglesia. Pero Marlon dijo que se veía fashion y yo le creí. Vamos a cambiar de ropa y todo. Vamos a cambiar de ropa y todo. ABC Puerto Rico, nos toca hoy, hoy es un nuevo día, no se los había dicho. ABC Puerto Rico, aquí estamos, vamos a darte. Estamos con el caballete, con Marlon en la cámara, o sea que Marlon siempre es una película. Vamos para allá, vamos para Choli. Pégate al mediodía, entrevista aquí ya mismito. Nosotros se encuentra uno que es de la casa, que se ha dedicado a recorrer Estados Unidos, haciendo reír a la gente con su apariencia. Oye, y viene de papapresita, eres Josué Gómezso. Es un hombre que hace una covella, literalmente pobrecita, sana, buena. Pero ustedes van a preguntar que te mueres de la risa. Eso es lo importante. Ya terminamos de una, vamos para la otra, vamos para la otra. Estamos apurados, pero vamos para la otra. Y ahora, nos toca en Tele11, estamos, mira ahí. Llegamos a tiempo, pero apurados. Depositivo y familiar, él dice que es un papapresita y logra su sueño de presentarse en el escenario del Condiceo de Puerto Rico. Voy a estar con nosotros uno, si no es definitivamente uno de mis favoritos. ¡Posué Gómez! ¡Posué Gómez! ¡Posé Gómez! ¡Posé Gómez! ¡Posé Gómez! ¿Cuándo me sigues en Instagram entonces? Sí, sí, ¿no? Yo sigo mucho de tus videos, que me encantan mucho de tus rutinas. Me fascina porque... Bueno, agradecido, agradecido de los medios de Puerto Rico, agradecido de mi relacionista pública, agradecido de Marlon, agradecido de Agustín, agradecido de ustedes. Gente, estoy cerrando este vlog unos días más tarde, ya estoy en mi casa, ya va una semana del Media Tour y estoy, que no lo creo, más del 75% del inventario de boletos ya se ha vendido para el Coliseo de Puerto Rico. No sé, quizás tengamos que abrir nuevas secciones, solo Dios sabe, pero si usted es de Puerto Rico y quiere ir al Choli, ya sabe, 14 de enero, vaya a Tiquetera.com, asegura su boleto hoy. Si vives en Estados Unidos y no has visto, soy un papafresita, ahora el 9 de septiembre estoy en Gartner, North Carolina, 16 de septiembre estoy en Kissimmee, en el Oceola Performing Arts Center, 14 de octubre estoy en Cranford, New Jersey, 21 de octubre Lawrenceville, Georgia, 4 de noviembre en Redding, Pennsylvania, y después nos vamos a cerrar esto en PRD. Boletos en JosueComedy.com para todos, síganme en las redes sociales como JosueComedy, pero si tú estás viendo esto en YouTube y aún tú no te has suscrito a este canal, desde aquí te voy a cantar, You Need To Be, Subscribe, Cry, 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 Nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!